Son las campanadas que anuncian la nueva hora y a cada momento a los miles de feligreses católicos que llegan aquí a la Plaza San Pedro en el Vaticano, Roma, Italia, donde los diversos papas de la historia han brindado ese mensaje de paz a la feligresía católica. Y desde aquí, desde el Vaticano, les enviamos un mensaje y un saludo a todos nuestros amigos de la página Pica for News. Yo soy Freddy Pineda y para ustedes nuestro afectuoso saludo.